Hola, ¿cómo estás mi querida, mi querido signo de Libra? Bienvenida, bienvenida a tu lectura de estos próximos días, de esta próxima semana. O dependiendo de cómo te estés conectando con la energía el día de hoy, Libra, ya que la conciencia energética de esta lectura se activa desde el momento en que tú ves la lectura y escuchas los mensajes de la lectura. Te recuerdo, Libra, que esto puede no resonar para todos, pero estamos leyendo la generalidad energética del signo, guiados también por la energía astrológica, así que hay un enfoque que tiene esto, que es evolutivo. Ok, tus cartas, Libra, nos están diciendo algo bastante importante, por eso me estaba trabando un poco, porque me empezaron a conectar. Ok, Libra, a ver, estos días, Libra, tú estás luchando contra ti mismo y contra ti mismo. Siento que los Libra que se han estado conectando últimamente con estas lecturas y que yo sé que han sido muy potentes los mensajes, ya están sincronizando este nuevo potencial y esta nueva energía que está llegando para ustedes. De pronto, ese malestar mental, porque aquí nos aparece que es más que nada un malestar mental del pasado, de algo que de pronto vuelva a tu mente, pero cada vez que vuelva a tu mente comprendes más, a veces es fuerte, que es este nueve de espadas. Aquí ya no nos sale una persona como tal, aquí ya no nos sale algo que te está afectando, sino simplemente son como lo que quedó de ese momento, ¿de acuerdo? Pero aquí, Libra, yo te veo esforzándote al máximo nivel por reestructurar tu camino, por seguir adelante y lo estás haciendo perfecto, lo estás haciendo de una forma increíble. Date cuenta como del nueve de espadas pasamos al diez de bastos, que es una persona que se está esforzando en este caso. La carta tendría otra interpretación. Si las siguientes cartas fueran con un aspecto un poco más sombrío o negativo, pero ve qué cosas tienes aquí, ve estas energías que tiene suma sacerdotisa, sumo sacerdote y nueve de copas, Libra. Te estás conectando mucho con el poder de tu tercer ojo, te estás conectando mucho con el poder de tu percepción, te estás conectando mucho y estás asimilando muy bien esta energía. Estás dándote cuenta, Libra, que le estás haciendo caso y eso te ha dado resultados. Hacerle caso a tu intuición, a lo que sientes que debes hacer. Y eso te está permitiendo al mismo tiempo, Libra, decir, Ok, estos problemas tal vez se me han afectado. Estos me estoy dando cuenta que son idea mía. Y de pronto encuentras el equilibrio. En esta semana, Libra, va a ser una búsqueda y un esfuerzo y una lucha contra ti misma, contra ti mismo y sobre todo ante el entorno. Que de pronto dices, ok, dejo de engancharme a la energía del entorno, dejo de alinearme con la energía que tal vez está vibrando en frecuencia muy baja en mi entorno y simplemente me mantengo en el focus, me mantengo en la atención hacia el frente. Y eso mismo, Libra, es lo que te está dando conocimiento de ti misma. Conocimiento de ti mismo. Y te está volviendo una persona que empieza a absorber la información, empieza a comprender y eso mismo te ayuda a revaluar tu vida. Eso mismo te está ayudando a saber qué cosas necesitas sacar y finalizar en tu vida. Y sobre todo siento que tú estás incrementando como el tiempo que ocupas para hacer una actividad. Podría ser ejercicio, podría ser aprender, practicar una actividad que sabes que te está ayudando, Libra, a evolucionar. Porque esta energía es súper evolutiva. Del 9 pasamos al 10, luego al 2, 5 y de nuevo el 9, que es el 9 de copas, Libra. Te aviso, este proceso de vaciado está valiendo la pena al 100%. Este proceso de limpieza, de decir, ok, para recibir lo nuevo, evidentemente tengo que esforzarme por limpiar mis copas, mis emociones, mi vida, sanarme, empezar a manifestar lo que quiero atraer y cuando se dé el momento oportuno, esto llegará. Ahora, Libra, ¿por qué te veo como en esta actitud, en estos días, como decir, ok, cualquier idea o pensamiento negativo, cualquier energía que yo de pronto siente una intención tal vez desagradable en estos momentos, simplemente la voy a diluir, simplemente no voy a hacer crecer la tensión ahí, simplemente voy a desviar la tensión y continuaré ese flujo de armonía. ¿Pero por qué te veo así, Libra? Porque después tenemos más copas, que son el 8 de copas y 4 de copas. Tú aquí ya no estás permitiendo que nadie venga a mover tus emociones o que alguien venga a querer cambiar tu pensamiento o que alguien venga a decirte que algo está muy mal y no porque no aceptes una crítica constructiva, eso sí lo estás recibiendo muy bien, te estás guiando por las personas que sabes, que saben, sino tú estás justamente ahorita en un entorno en donde hay mucha carga energética negativa y te has dado cuenta cómo eso te afecta. Pero el desconectarte un poco y decir, hago lo que tengo que hacer, si me piden algo de mala manera o de buena manera, lo hago, no pasa nada, sigo adelante. Y es por esto mismo que te digo, ya no estás permitiendo que cualquier persona venga a compartirte de sus emociones con cualquier intención, sino estás siendo muy firme. Porque esta suma sacerdotisa ha observado cómo de pronto esa sensibilidad que tú tienes, Libra, se ve a veces demasiado afectada. Pero cuando eres consciente de eso, esa afección simplemente la pones como en una burbuja de energía en donde eso ya no pasa. En donde lo que dice la gente es como lo desatiendes y te estás dando cuenta del control de la energía que tú tienes, Libra. Porque ya no te quieres sentir así, como agotado por preocuparte de más de los problemas de alguien o de los problemas que alguien quiere imponerte. Y esto no se trata de dejar de ayudar a los demás, sino que ahora estás entendiendo que la ayuda que tú puedes brindar a los demás tiene que ser con la conciencia de decir, tal vez esta persona o tal vez esta situación no está en este momento disponible para recibir mis consejos. Pero yo simplemente dejaré ahí la semilla que florecerá. Y eso es lo que estás haciendo muy bien, Libra. Porque suma sacerdotisa y sumo sacerdote juntos ante todas estas situaciones es que tú eres la luz en ese entorno, Libra. Tú eres esa persona que se está abriendo a la sensibilidad, pero en esa sensibilidad solamente estás permitiendo entrar aprendizaje y no daño. Que tal vez esto ya es la evolución de la era de Acuario, que tal vez en 2020 te dejaste llevar, sobre todo yo siento que por ahí de tu cumpleaños en adelante, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, te dejaste llevar mucho por el carácter emocional. Y hoy estás reconociendo, Libra, que esto ya no es posible en tu energía, que esto ya no lo puedes permitir más si quieres alcanzar un estado mayor de luz. ¿De acuerdo, Libra? Ahora, también ojo con personas que de pronto quieran acercarse para solo hablarte de cosas súper negativas, de tantos problemas. La indicación de los guías en este momento es, escucha, Libra, pero no te sumerjas en esa energía con esas personas. Brinda una solución certera. Y como te decía, esa semilla en algún punto, al siguiente día, dentro de dos días, dentro de una semana o un mes, esa semilla florecerá. Es para simplemente dejar marcado y que no te comprometas, no te enlaces energéticamente con una persona que tiene que repetir un ciclo para aprender. Porque siento que aquí muchos están dando cuenta de cómo las personas repiten una y otra vez el ciclo, a pesar de que se les diga. ¿Cómo ha sido algo? Y si este es tu caso, Libra, que tú estás repitiendo un ciclo, definitivamente esta semana tú ya lo estás haciendo desde la suma sacerdotis y el sumo sacerdote. Ya estás aprendiendo, ya estás dándote cuenta el cómo funciona tu cuerpo, tu mente y cómo echarte a andar hacia adelante, Libra. Es una energía súper bonita. Vamos a dejar hasta ahí la lectura con Raider White y vamos a continuar con After Tarot. A ver qué nos quieren decir los guías. Un poquito más ya para prevenir, para revisar, para que te prepares qué es lo que viene. Ok. Energías de fuego, energías paje de oros. Ok, Libra, aquí ya la cosa está cambiando un poco. Te estás despertando, te estás posicionando en tu magia energética. Ojo que estos días probablemente estés siendo, y voy a decirlo así, Libra, que no se nos suba el ego, que no se nos suba, ah, sí, yo lo puedo todo. Sí, mantén el pensamiento, pero no por eso dejes de compartir, porque aquí es el mensaje. Después de toda esta situación, te estableces como un rey de bastos. Esto no es otra persona definitivamente, porque sale debajo del sumo sacerdote. Por eso no ha hablado de signos, por eso no ha hablado de personas, sino es toda energía con los dos sumo sacerdotes y sumo sacerdotisa. Es tuya, completamente lo que tú percibes de adentro hacia afuera. Y con este rey de bastos, Libra, eres capaz de todo, incluso de hacer cosas antes de tiempo. Es como dices, ok, dejo esto para el fin de semana, pero tienes tanta energía, tanta necesidad de resolverlo, que te pones a hacerlo hoy y sin darte cuenta avanzas 70, 80% y dices, wow, ok, estoy ya dentro de la mente cuántica, lo visualizo y me doy cuenta que cuando visualizo cómo hago algo y enseguida empiezo a hacerlo, las cosas fluyen. Y es muy probable, Libra, que el tiempo sientas que pasa demasiado lento porque tú estás en esa energía de brindar energía, de no quedarte. Y por eso te decía que no se nos suba el ego, que no se nos suba, yo lo estoy haciendo bien o yo estoy al margen, porque aquí te están indicando, Libra, comparte, porque hay personas que van a recibir muy bien eso que les vayas a compartir. Tengan o no la actitud de recibir tu mensaje, de recibir tu energía, porque lo van a recordar, lo van a apreciar, Libra. Vamos a revisar, Libra, ok, ha salido esa carta. Vamos a revisar un poquito más para el signo de Libra. ¿Qué más está pasando? Ok, Libra, wow. Ok, esta fue la primera carta. Ok, ahora sí ya estamos hablando de una persona y te ha salido una energía otra vez, que es el ocho de copas, Libra. Ya esto sí es una persona como tal. Hay una persona, ya vamos a llevarlo para allá la energía porque ya nos están hablando de la energía relacional. Hay una persona que es la emperatriz en este momento, que sabes que es una persona que tal vez sí tiene el ego muy alto o tiene una máscara muy puesta. Pero al mismo tiempo es una persona que ha logrado cosas en su vida, que tal vez está en cierta posición. Pero de pronto, en este momento, voy a decirlo así, añora el haber estado contigo. Aprecia las emociones que le compartiste. Y es curioso porque es lo último que te decía, comparte, comparte, y de pronto ya aquí, más a futuro nos dicen, hay alguien que te extraña por todo lo que le compartiste y de alguna manera se está dando cuenta que pues te falló en algún aspecto y eso creo que le va a resonar a la gran mayoría. Es como esta salida agresiva a veces de Júpiter o de Venus en una casa. Siento que tú fuiste ese planeta Venus que compartió todo, no lo aprovecharon, no siguieron tal vez la buena voluntad tuya. Tú te retiraste porque escogiste tu libertad. Escogiste, mira, yo no tengo tiempo de estar preocupándome o pensando en cosas que yo sé que no son ciertas, que yo sé que no son reales. Porque Libra, con ese tercer ojo estás dándote cuenta muy rápido que no es real, que es real. y sobre todo que está alineado a tus objetivos. Obviamente sin dañar a nadie, sin estorbar en el camino de nadie, sino simplemente seguir adelante, Libra. Como respetar tus metas, tu armonía. Y esta persona sigue acordándose de ti, esa persona sigue extrañando mucho como la forma en que le hablabas, la forma en que tratabas los problemas. Porque aquí estás en la energía de solucionar, de resolver mucho. O al menos eso has estado haciendo o probablemente siento que esto vaya a pasar esta semana. Pero aquí yo siento que ya hay alguien que no tiene como la cara, la energía de poder hablarte porque sabe que la regó. Y vamos a dejar hasta aquí la lectura con esta carta de loco porque nos están diciendo Libra, ya que estás en el punto cero, ya que estás libre de esta persona. Y cuando me refiero a libre es como decir acabó el ciclo. Si quieres algo más con esa persona puede ser pero ya no te enganches como te lo venían diciendo los guías acá. Sino deja claro tus objetivos desde el principio pero si ya vas a la libertad al 100% entonces disfruta tu libertad, Libra. Ocupa ese tiempo para hacer las cosas que tienes que hacer, las cosas que sientes y sabes que son correctas para poder agarrar el ritmo y sobre todo es como el mensaje si lo tengo en grande en mi mente para ganar ventaja, para adelantarte al tiempo, para que el tiempo espacio no sean límites de seguir avanzando en eso que estás proyectando y trabajando, Libra. En eso que sabes que a la larga te va a traer beneficios como por ejemplo me esfuerzo más este mes en tal vez hacer ejercicio para agarrar buena condición y el siguiente mes tal vez no puede ir todos los días a hacer ejercicio, un ejemplo, pero esa misma condición que yo generé en mi cuerpo físico pues se va a prolongar para que yo pueda estar estable trabajando en otra cosa o ya dirigiéndome hacia otra cosa o hacer otros planes que me permitan más, es ese trabajo constante de energía que te están pidiendo los guías, Libra. ¿De acuerdo? Ahora Libra, a ver, vamos a revisar, ok, vamos a revisar un mensaje de protección de los ángeles y finalmente con el oráculo del Tao ¿qué es lo que te están diciendo directamente? Ok, tres ángeles, Libra. El mundo, haz de espadas y el paje de bastos, esto es increíble. Son los ángeles que representan a esas energías, Libra. Y aquí te están diciendo con la carta del mundo esto es la sabiduría del universo, está siendo en este momento como te decía con suma sacerdotisa y sumo sacerdote una fuente de sabiduría. Te estamos dando éxito en todas las nuevas aventuras que quieras llevar a cabo, Libra. Es el ángel 65, el ángel 27 que es el paje de bastos te está diciendo propagación de la luz, tú eres un centro de luz y te estamos ayudando a confrontar el mal y aquellas personas que quieren desviarte del camino. Te estamos cuidando de los enemigos. Wow, Libra. Es justo lo que te había dicho hace un momento, a veces me, bueno, es la conexión que a veces uno tiene tan potente pero a veces impresiona, yo mismo a veces me quedo como ok. La siguiente carta que es el haz espadas, carta 61, Libra, te está diciendo afinidad de amigos, te vas a alinear de otra manera con las personas y vas a obtener la amistad de cualquier persona que se cruce en tu camino porque saben que necesitan tu energía y de tu valor ok. Libra, estás, voy a decirlo así que ardes con energía. Sí, muchos probablemente puedan que estén llamando la atención físicamente también, sobre todo por este rey de espadas, perdón, rey de bastos y paje de oros, sota de oros, que tú estés siendo como wow, yo quisiera tener esa esencia, pero no todos la van a apreciar, Libra, así que atento a eso. Y la carta que te ha salido es que viene un momento de prosperidad, te ha salido en el Tao, en el oráculo del Tao, la energía universal, prosperidad, Libra, y date cuenta que es una carta dorada. Aquí Libra prácticamente te están diciendo el éxito lo tienes asegurado, Libra, no te midas con el entorno, no te midas por lo que te dicen o lo que hay alrededor, sigue trabajando porque la riqueza, el éxito está ahí para ti, estás expresando gratitud, ayudando a otros, Libra, y al mismo tiempo esas posesiones materiales, Libra, eso aquello que a veces nos funcionan o necesitamos en materia física, no sé, celular, dinero, comida, todo eso lo vas a tener, Libra, no te va a hacer falta y te vas a dar cuenta que incluso puedes reducir porque Libra estás como compactando en este momento tu energía porque sabes que es un momento como crítico, tal vez para los demás y en este momento no para ti y que necesitas sostener esa luz para que cuando acumules suficiente energía puedas ya expandirte, cuando el camino se abra, Libra, ok Libra es una energía súper potente aquí definitivamente esto, tú eres como el pilar en un entorno en este momento Libra así que trabaja esa energía para que aprendas más cómo conectarte de vuelta cada vez que este ciclo de reconexión contigo lo necesites ocupar y activar hasta que logres una maestría interna con ello Libra bueno Libra eso ha sido todo por el día de hoy muchas 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 gracias bendiciones y nos vemos dentro de 5 días Libra gracias Libra y nos vemos y nos vemos en el próximo